La cuatro. ¿Qué opinión tenés del movimiento feminista? Ay, se agarra la cabeza. Me molesta que sea un movimiento. O sea, para mí el derecho es para todos los seres humanos que habiten este planeta y todos tenemos derechos. Claro. Entiendo que haya un movimiento feminista porque hace falta, pero me molesta que termine siendo violento defender un derecho. Sí, tal cual. Me molesta, pero estoy de acuerdo con los derechos, o sea, no es que estoy en contra. Pero es como que... No, no, claro, estás de acuerdo con los derechos, pero en contra del movimiento. Ahí estaríamos mejor. Es contradictorio, pero entiendo que tiene que haber algo, porque si no... No, pero entiendo. No se terminan ejerciendo los derechos, ¿entendés? Es como que... Claro. Si hay un movimiento, es lo que hace falta, ¿no? Porque la gente está aburrida. Pero para mí... Tal cual. Para mí no existe... Para mí somos todos seres humanos, o sea, no importa si te sentís murciélago. Hola, murciélago, ¿cómo te va? ¿Todo bien? O sea, no hay discusión que es un murciélago. O sea, yo podría decir que se siente murciélago, pero es murciélago. O sea, si él siente que es murciélago, es murciélago. Yo lo trato como un murciélago. Mientras no me viene a chupar la sangre, ni me haga nada raro, digo, bueno, es murciélago. Si se siente murciélago, lo tratamos como un murciélago. ¿Qué problema hay? Entonces, dentro de este pensamiento entra todo, ¿entendés? Entra hombre, mujer, transexual, homosexual, bisexual, L, T, G, B, W, X, Y, Z. O sea, entra cualquiera, entran todos, hay lugar para todos. Te lo voy a poner en un ejemplo en baños. Viste que está el baño de hombre y el baño de mujer, ¿no? Sí. Normalmente. Sí. Este criterio debería haber baño para cada una de los géneros sexuales que... Es verdad. No crea que tienen derecho a tener su propio baño. Tendríamos 75 baños. Yo propongo tener un solo baño. Es verdad. ¿Qué quieres dar en el baño? Totalmente. Sí, sí, sí. Tal cual. Me está muy bueno el ejemplo que hiciste. Es un solo baño. Y de pronto vos estás haciendo pis parado, el del lado está haciendo pis sentado, y el murciélago está haciendo pis con el lado del techo. Y no lo sé, digo. Bueno, tampoco que nos veamos todos. No, pero no hablo de verse. Todo compartimentado. No, entiendo, entiendo. Pero digo, eso debería ser la inclusión. Entendiendo, entiendo el concepto. Está bueno. Totalmente. Es la inclusión. Es verdad. Total. Total. La inclusión.